No pises a las cucarachas. Los expertos en control de plagas advierten que no se deben pisar las cucarachas debido a su gran adaptabilidad y resistencia. A pesar de su apariencia frágil, poseen un exoesqueleto fuerte y flexible que les permite soportar impactos y escapar tras ser aplastadas. Además, pisarlas puede dispersar bacterias por el ambiente, lo que podría provocar enfermedades como asma y alergias si se inhalan. Las cucarachas transmiten diversas enfermedades, como salmonella, estreptococos, estafilococos, cólera y fiebre tifoidea. Para evitar su presencia, se sugiere guardar los alimentos cerrados herméticamente, eliminar basura orgánica regularmente, sellar grietas y mantener la casa limpia y ordenada. En caso de infestación, se recomienda recurrir a profesionales de control de plagas. Gracias. 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 Gracias.